Hola a todos, bienvenidos a este video. Hoy nos toca asanas para nuestro corona, nuestro chacra corona. Este chakra es, en cuanto a asanas, es bastante complejo porque primero hay que activar todos los demás chacras. Para eso vamos a hacer un saludo al sol. Después vamos a hacer algunas asanas que son más específicas, pero recuerden una cosa, marquen estas palabras, todas las asanas mueven toda la energía, solamente que en algunas asanas la energía va a ir un poco más para un lado que para el otro. Pero no es que porque hago una asana, solo estoy trabajando un solo chakra. Atención a ese detalle, bien. El saludo al sol es una de las prácticas más completas de yoga en cuanto a física, a nuestro cuerpo físico y a nuestra energía. Así que vamos a empezar por ahí porque el saludo al sol va a tocar todos los siete chacras. Ustedes saben que para el corona desarrollarse, tenemos que ya venir trabajando todos los demás. Y luego sí, vamos a hacer algunas asanas un poco más específicas. Algunas ya las conocen, otras las van a conocer hoy. Así que vamos a comenzar esta clase. Nos comenzamos la clase como ustedes quieran. Se quieren sentar, se quieren recostar, como les quede más cómodo. Hoy me voy a recostar. Para ver la variedad, para darle variedad a el asunto, voy a comenzar el sabásana. Me relajo, suelto los pies, las manos, cierro los ojos y comienzo a inhalar y a exhalar lento y profundo por la nariz. Dirigiendo el aire al abdomen, simplemente respiramos, visualizando el color violeta. Y dirigiendo nuestra intención de activar nuestro chakra corona durante la práctica al universo. Entregamos esa intención. Entregamos esa intención. Vamos pasando página del día de hoy. No despreocupamos por el futuro. Y vamos a traer la energía a la práctica de yoga del día de hoy. Abrimos los ojos. Inhalando, elevamos las piernas, bien juntitas. Comenzamos activando tobillos. Vamos a activar un poquito las articulaciones antes de empezar. Para el otro lado. Paro. Pedaleamos un poquito, moviendo cadera y rodillas. Inhalo. Inhalo y exhalo por la nariz. Inhalo y exhalo por la nariz. Con un impulso. Inhalo. 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 Con un impulso me voy a sentar, rodando despacito hasta que me incorporo. Enhalo. Inhalo. Inhalo. Vamos en calentamiento del cuerpo. Vamos con piernas hacia atrás. Cuatro apoyos Las manos debajo de los hombros Piernas separadas, ancho de caderas Inhalo Abro pecho Coxis arriba Exhalo Vento en el pecho Redondeo Inhalo Abro el pecho Coxis arriba Exhalo Redondeo Saco el lomo de gato Seguimos con la respiración También a su ritmo Exhalo 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 Bien Paramos Nos sentamos sobre los talones Postura del héroe Vamos a trabajar un poquito las muñecas Cerramos puños Hacemos círculos Para el otro lado de los círculos Compensando Muy bien Aflojo Nos vamos a ir poniendo de pie Vamos a hacer unos circulitos con los hombros Para que no nos queden los hombros olvidados Inhalo cuando suben Exhalo cuando bajen Exhalo Para el otro lado Bien Estamos listos para nuestro saludo al sol Este lo conocemos Así que vamos a ir al borde De nuestra colchoneta Entadasana Postura de la montaña Inhalamos Palmas al pecho Exhalo Inhalo Elevo palmas Despego talones Exhalo y bajo Dos veces más Va la última Flexiono Flexiono El tronco Me dejo caer Suelto los brazos Cabeza entre los brazos Inhalo Arriba Todo el cuerpo Voy atrás Exhalo Y vuelvo a bajar Manos A ambos lados De los pies Pie izquierdo Atrás Un paso largo Postura del corredor Vamos a mantener activos Sin apoyar la rodilla Bien Desde aquí Pie derecho atrás Postura de la tabla Mantengo Apoyo rodillas Empeines Pecho entre las manos Inhalo A la cobra Bien Hombros lejos de las orejas Aprieto glúteos y abdomen Deos de los pies activos Inhalo Postura del perro Pie izquierdo entre las manos Pie derecho junto al izquierdo Palmas enfrentadas Inhalo Inhalo arriba Voy atrás Exhalo Abajo Palmas a ambos lados De los pies Pie derecho atrás Corredor activo Firme acá las piernas Desde aquí Desde aquí nos vamos A la tabla Pie izquierdo atrás Apoyamos rodillas Empeines Pecho al piso Inhalo La cobra Exhalo El perro Inhalo Pie derecho Pie derecho Entre las manos Pie izquierdo junto al derecho Palmas enfrentadas Inhalamos arriba Voy atrás Exhalo Palmas al pecho Respiro profundo Una práctica Intensa Salgo del sol Física Y energéticamente Mueve toda nuestra energía Activa todo nuestro cuerpo Aflojo Bien Vamos a seguir trabajando De pie Siguiente Asana Será la postura Del árbol Vamos a enraizar Nuestros pies En el piso Activamos La zona media Y vamos a llevar El peso Hacia la derecha No se olviden De activar El abdomen Buscar un punto Fijo En el espacio Y voy a colocar Mi pie izquierdo Sobre la pierna derecha Inhalo Palmas arriba Mantengo Suelto 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 Con cuidado Con cuidado No se caiga Vuelvo Atadasana Y voy para el otro lado Ahora el peso Hacia la izquierda Firmes Vamos a empezar Aquí A armar la postura Respiro Profundo Y mantengo Y suelto Y suelto Con cuidado Y despacito Muy bien Respiren profundo Observar el cuerpo En cada postura Vamos a volver Vamos a volver En frente De la colchoneta Vamos a llevar El mentón Al pecho Inhalamos Y al exhalar Y al exhalar Vértele a vértele Nos dejamos caer Colocamos las manos A ambos lados De los pies Y me llevo Pie izquierdo Atrás Pie derecho Atrás Postura Del perro Sostengo La postura Respiro Profundo Por la nariz Y apoyo Rodillas Empeine Vamos desde acá Cola los talones Frente al piso Postura Del niño Respiren profundo En la postura Escuchen la respiración Su cuerpo Escuchen el silencio Que es tan importante Para este chakra Cuatro Adela Empeine Inhalando, vértebra, vértebra, subimos, nos incorporamos con mucha conciencia cada movimiento y vamos a sentarnos en la colchoneta, abriendo aquí nuestras piernas, lo que cada quien pueda, va a tratar de buscar esta apertura. Inhalamos, acá, y al exhalar, vamos suavemente a dejarnos caer hacia adelante. Sin forzarlo, inhalo, y al exhalar, voy bajando, voy bajando, hasta donde cada quien llegue. Es más, vayan mirando hacia el frente, no miren hacia abajo, siempre hacia el frente y dejen que el cuerpo caiga. Voy bajando, despacito, sin forzarme. Vayan. 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 Inhalando, vamos a volver a subir, así despacito, subo, subo, subo y vamos a la siguiente asana, traigo la pierna izquierda, apoyo mi pierna izquierda en la colchoneta, cruzo la pierna derecha por encima, me acomodo aquí, alineo el cuerpo, enraizo esquiones y llevo brazo izquierdo sobre la columna, brazo derecho viene por arriba, busco tomarme las manos, si no llego uso un pañuelito o lo que tenga en casa, cierro los ojos y respiro. Aflojo y vamos a compensar, pierna derecha abajo, pierna izquierda arriba, me acomodo bien acá, enraizamos esquiones, los huesitos que hay en los glúteos y vamos a llevar brazo derecho por abajo, brazo izquierdo por arriba, busco tomar mis manos y acá respiro, cierro los ojos y respiro. Y aflojamos, soltamos, vamos a cruzarnos de piernas. Llevar el mentón al pecho, inhalo, alineo, exhalo, cae hacia el frente, seguimos, inhalo cuando subo, exhalo cuando subo, exhalo cuando subo. Una vez más. Me entorno al pecho, me detengo. Inhalo, inhalo, exhalo, exhalo, cae hacia la derecha, cuidado que este hombro no suba. Inhalo, 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 exhalo, exhalo, preparo el otro lado. Inhala el centro Caiga el lateral Inhala el centro Caiga el lateral Exhalando Seguimos Cada quien a su ritmo Una vez más para cada lado Y alineo Mi cabeza Respiro profundamente Y ahora Simplemente Vamos a pasar A sabasana En total silencio Solamente escuchar la respiración A escuchar el silencio Ustedes ya tienen las herramientas Para poder hacerlo Traten de disfrutar Ese silencio Y ese encuentro Que es lo que va a activar Nuestro chakra corona Si quieren visualizar algo Usen el color violeta Nos vamos a recostar Vamos a sabasana juntos Pero esta vez Yo no los voy a guiar Para hacer el trabajo El ejercicio Ustedes En el fondo Ya tienen todo lo que necesitan Vamos a bajar Despacito Soltar el cuerpo Cerrar los ojos Y simplemente Respirar El ejercicio ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 De un lado a otro. podemos abrir los ojos cuando estemos listos. Y lentamente nos vamos a ir sentando. Vamos a cantar mantra OM una vez. OM... Namaste. Gracias a todos por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Nos vemos ahí. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video.